Hola, bienvenidos y bienvenidas a la primera de una serie de píldoras que os estamos preparando sobre actividades para hacer en casa. Mi nombre es Mónica y la actividad de hoy se llama Buscando Reflejos. En Fundación Telefónica nos encanta la fotografía y sabemos que a vosotros también. Vivimos rodeados de ellas, las tenemos enmarcadas en casa, en álbumes, en revistas y también en nuestros móviles, tablets y ordenadores. Están por todas partes y eso es porque nos encanta capturar con nuestra cámara un trocito de la realidad que vemos. De hecho, ¿os habéis parado a pensar la cantidad de fotografías que llegamos a hacer en un mes o en un año? Para la actividad de hoy nos hemos inspirado en una exposición que tuvimos en el 2018 en el espacio de Fundación Telefónica llamada Players. Los fotógrafos de Magnum entran en juego, donde juntamos a un montón de fotógrafos de diferentes países que nos enseñaron sus fotografías más divertidas y juguetonas. Uno de esos fotógrafos, Richard Calvard, hizo esta fotografía tan intrigante. Fijaos bien, hay dos señoras. ¿Qué está pasando alrededor? ¿Cómo creéis que está tomada esa fotografía? Está claro que hay muchas formas de fotografiar. Podemos hacer fotografías muy pensadas y meditadas, otras instantáneas, fotografías cenitales, es decir, hechas desde arriba, en movimiento, a contraluz. Hay infinitas formas de hacer fotografía. Para esta actividad queremos que busquéis nuevas visiones y enfoques y que igual que Richard Calvard hagáis de lo cotidiano algo especial con los reflejos. Es la hora de buscar y capturar reflejos por casa. Así que, manos a la obra y a jugar con vuestra cámara. ¿Qué vamos a necesitar? Pues lo primero y más importante, una cámara de fotos, que puede ser como esta o también, por supuesto, podemos utilizar la cámara de nuestros móviles. Y lo segundo, que vamos a necesitar son espejos, que pueden ser pequeños, como estos de aquí, que son espejos de mano. Y también quiero que busquéis espejos grandes que tengáis por casa, que pueden ser los que tengamos en nuestra habitación, en el pasillo o en el recibidor. Fijaros, yo me he venido a la terraza, tengo una mesa de cristal y fijaros qué bonito queda el reflejo de las nubes en la mesa. Y lo mismo puedo hacer ayudándome de este otro espejo que ya había encontrado. Quedarán cosas muy, muy chulas. Lo importante es explorar, explorar y seguir explorando. Si queréis seguir indagando en esto de los reflejos, os propongo que busquéis por casa objetos curvos y espejados como estos que tengo aquí. Una cacerola, una cuchara, un cucharón, unas gafas de sol... Todos ellos son elementos en los que nos vamos a ver deformados y conseguiremos fotos de lo más creativas. Espero que disfrutéis haciendo esta actividad y que aparquéis a un lado ese tipo de fotografías que ya hemos repetido una y mil veces. Daros tiempo para observar cada rincón, cada objeto, cada perspectiva maravillosa que tenemos en casa y en la que antes no nos habíamos fijado y que está lista para ser fotografiada por vuestra cámara. Espero veros en la siguiente actividad. Un abrazo enorme y nos vemos pronto. Gracias.